Ostras, esta noche estuve recordando una cosa que me pasó en notaría y me gustaría contarosla por si os pasara un día vosotros. Pongo en situación, compra-venta al contado. Muy pocas conversaciones. Como lo tenía muy claro que iba a comprar al contado, pues nada, al cabo de 10 días, 15 días, no me acuerdo exactamente lo que, nos citamos en notaría. Pues nada, los cheques están claros, la documentación también, pero charlando en medio de la escritura, nos damos cuenta que la señora no tenía contemplado los gastos de escritura. Os hago un inciso, la persona que vino era la hija de la que iba a comprar, que era una abuela de 70 y pico de años, que por temas de caminar y eso, pues no vino a la notaría. Entonces llevábamos poderes, o llevaba la hija poderes para firmar. Pues nada, con todo preparado y todo, al dar cuenta, pues faltaban 17.000 euros. La señora no tenía contemplado los 17.000 euros de la provisión de fondos para la compra-venta, para los impuestos y los gastos de la notaría. Imaginaros la situación, pues estuvo a punto de no celebrarse la compra. La señora llorando, ¿cómo le digo esto a mi madre? ¿Qué voy a hacer? Estuvo, estuvimos ahí como media hora, tres cuartos, intentando analizar a ver cómo salí de esa situación. Y realmente fue una situación muy grave y lo pasamos muy mal, yo lo pasé muy mal. Porque claro, yo realmente igual fue un fallo mío, pero claro, yo es una cosa que entiendo que la gente lo sabe, que hay unos gastos de compra-venta. Y por dar supuesto que la gente lo sabe, no lo conversamos. Y como era un compra-vento al contado, pues las compra-ventas al contado, realmente hay supervisión solo de la parte de la venta, no de la parte de la compra. Yo no me preocupo de cómo lo va a pagar y cómo va a sacar el dinero. Os explico esta historia para que os deis cuenta de que no deis por supuesto las cosas. Por muchos años de experiencia que llevéis, siempre puede pasar cosas extrañas. Entonces las cosas hay que explicarlas muy bien, porque la gente a veces tiene desconocimiento. Y vale la pena incidir unos segundos en explicar cualquier cosa, cualquier detalle de la compra-venta, que tú lo tienes muy por mano, pero la gente pues quizá no. Por lo tanto, ten control de tus acciones.